Y un proyecto de esta envergadura, con la significación que tiene, es para toda la educación municipal de Chile. No merece tener un tratamiento exprés. A mí me parece una falta de respeto con la Cámara de Diputados, pretender aprobar la más importante reforma educacional a Mata Caballo. Y eso yo creo que es una frivolidad para la cual los diputados de la democracia cristiana, la inmensa mayoría, no nos vamos a prestar. Tenemos toda la disposición para estudiar el proyecto, aprobarlo si fuera necesario, pero con seriedad y responsabilidad. Yo no quiero que la reforma al sistema de educación municipal, como viene del Senado, se transforme en su aplicación en un nuevo Transantiago que lo sufre, hasta el día de hoy, la región metropolitana en su conjunto. No vamos a votar en esta sesión que es convocada a la rápida, precisamente porque la no votación no significa emitir opinión. Si nos obtuviéramos, se suman los votos negativos. Por lo tanto, no vamos a votar, algunos diputados democracistas no van a votar en contra, y digo no, solo por la razón que tanto el diputado Chahín como yo intentamos explicar, de que nos parece una irresponsabilidad, una frivolidad despachar a Mata Caballo la más importante reforma educacional del actual gobierno. Los ministros nos han señalado, y yo respeto su punto de vista, que esta es una reforma urgente, que hay que apurarla en su aprobación, que tiene que ir a la Contraloría, al Tribunal Constitucional, y nuestra respuesta fue decirle que tuvieron un año en el Senado para apurarse. De modo que esa argumentación de que es importante, por qué es importante en las últimas 24 horas, y no fue importante durante 365 días, esa pregunta no me la haga a mí, haganse a los ministros. Nos estamos pronunciando sobre el fondo del proyecto, pese a que tenemos coincidencias y discrepancias. Nos estamos refiriendo a la forma frívola, exprés, de tratar el proyecto de reforma a la educación pública. Esta reforma tiene que ver con los niños más vulnerables de Chile, con todos los municipios de Chile, y creo que esa importancia merece un tratamiento sereno, responsable. Ahora, si los tiempos nos han pillado, nosotros no somos los encargados de tramitar la reforma, son los ministros. Porque pasar a la comisión mixta significa rechazar algunos artículos. Y ya lo dijo el diputado Chahín, 353 páginas de un informe comparado que estuvo disponible hace un par de horas, no permite ni siquiera saber qué cosas hay que aprobar y qué cosas rechazar.